Música Hay lugares que al observarlos ni nos imaginamos las historias que se ocultan tras sus muros. Tal es el caso de la casona que observamos. Situada en una pintoresca avenida de la ciudad de Montevideo, la cual continúa siendo visitada por el fantasma de su antigua dueña. En los albores del siglo XX, Margarita Salvo vivía en una lujosa casona del barrio del Prado de Montevideo. Acompañada de una numerosa servidumbre con la cual guardaba una relación de afecto un poco inusual para la época. Margarita Salvo adoraba salir a pasear todos los días cuando caía al atardecer por la hermosa avenida Buchenthal. Era tanto lo que le gustaba que sus familiares mandaron a hacer un cuadro donde ella posaba sonriente con su hermoso vestido azul. Lo colgaron sobre la chimenea que presidía la sala de estar, donde las llamas del fuego daban una curiosa impresión de movimiento a la figura impasible del cuadro. Pero en 1920, una enfermedad comenzó a consumir a Margarita por dentro. Recluida en su cama, rodeada por sus criados fieles y preocupados, el azul de su vestido dejó de verse en su recorrido diario por la avenida Buchenthal. Una docena de doctores la atendieron, comprobando con perplejidad cómo la vida de Margarita se extinguía sin causas aparentes. En los últimos días de octubre de 1920, los lamentos de la Dama de Azul se hicieron más prolongados, oyéndose en ocasiones desde varias calles a la redonda cuando el ventanal de su habitación permanecía abierto. Ese mismo mes, Margarita murió. Y como un guante oscuro, un profundo pesar envolvió la casa donde aún habitaban los sirvientes. El silencio ganó poco a poco la sala de estar, donde el retrato de la dama dominaba aún los largos pasillos y el ventanal enorme quedaba a un fondo poblado de árboles en el jardín. Dos de los criados debían permanecer en la casa con el objetivo de mantener el lugar hasta que se dilucidara su destino, evitando el abandono y protegiéndola de posibles intrusos. Solo permanecieron un mes. Los sirvientes relataron con espanto que solían encontrar el portón entreabierto y juraban haber visto el movimiento fugaz del vestido azul, alejándose por Bouchental. Pero lo más impresionante es que la chimenea aparecía encendida cuando nadie había iniciado el fuego, y el cuadro de la dama de azul aparecía vacío. Hay quien dice que desde el jardín se escucha de tanto en tanto el lamento triste de Margarita, y que en ocasiones, cuando se entra a la casa, tal un escalofrío, se divisa la silueta azul junto al gran ventanal que da el jardín, mientras el retrato vacío es testigo de la escena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!